¿Videos hechos? Ay no, perdón Con mi teléfono celular Muy bonito el señor Comprando llanta Y ni siquiera tiene carro Muy bonita la señora Comprando sostén Y ni siquiera tiene tetas Ay María, que felices éramos Hace 15 años Pero hace 15 años no nos conocíamos Por eso María, que felices éramos Yo los declaro Marido y mujer Hasta que la convivencia La rutina El desgaste La monotonía En fin, hasta que la muerte en vida Los separe Ve, pero que sí hicieron Se fueron Hombres se arrepintieron Con lo lindo que es el matrimonio Le hice un loco a otro loco Ey, ¿qué estás haciendo? Y el otro loco le responde No, pues aquí haciendo una carta ¿Ah sí? ¿Y para quién es la carta? No, pues para mí mismo Ah, ¿y qué dice? No, no sé Todavía no me llega ¿El micrófono está prendido? Mi amor, ya me pagaron el sueldo Y ya me lo bebí, hijo de puta Mamá, quiero un celular ¿Y por qué quieres un celular? Porque Jaimito tiene un celular Y si Jaimito se tira un pozo Entonces tú también te tiras un pozo No, pues si Jaimito se tira un pozo Yo me quedo con su celular ¿Pero esto qué es?